Lloras y Orilla En el underground, poesía, el callo, hueso, sin tu pares El negocio no está fácil, queda poco pa' inventar Pa' encontrar la melodía, tiene que ser natural Partir siempre de lejos Cantar como el primero Al que nace con su gracia, nadie se la va a quitar Yo soy Orilla si confía en lo que siempre te da Cada uno con su dilema Pero yo con su tema Lloras y Orilla En el underground, poesía, el callo, hueso, sin tu pares Lloras y Orilla En el underground, poesía, el callo, hueso, sin tu pares Lloras y Orilla En el underground